Así, ¿por qué no me llevas a un sitio de... ¿por qué no me llevas a un sitio de esos donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos? Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes. Para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan los secretos. El aire es nuestro. Vamos a morirnos de la risa perdidos en la isla morenita. Vamos a morirnos de mal tiempo y las flores que creen en tu pelo. Morenita y llévanme ahorita a ver a ver desde pienso lo que tú lo que tú te encuentres. poniendo la oreja en una caracola me llevas me llevas desde Barcelona en una caracol y te cuentan los secretos. Vamos a morirnos de la risa a morirnos de la isla y 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